En estas vacaciones de verano una alternativa para visitar es el Museo de la Máscara en Acapulco. En él se exhiben 285 piezas que forman parte de un acervo de más de 500 máscaras de Guerrero y el mundo. Además, el museo cuenta con piezas africanas, asiáticas, prehispánicas de diferentes estados de la República como Tlaxcala, Michoacán, Querétaro y Tabasco. También hay máscaras de las siete regiones de Guerrero. La mayoría de las máscaras están hechas de madera y decoradas con espejos, colmillos de jabalí y perro. Además, podrán disfrutar de las máscaras de los diablos de la Costa Chica, hechas de cartón, crin de caballo, piel y cuerno de animal. El Museo de la Máscara tiene el objetivo de informar al visitante de la riqueza de la tradición que se tiene por parte de las máscaras en el estado de Guerrero, México y el mundo. En estas vacaciones, estará abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con una entrada completamente gratuita. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.